El gran bazar de Istambul Vamos a buscar unas lámparas turcas Cueros Se va fumando aqui adentro Esta es la parte vieja del mercado, hay unas columnas bellísimas Botecitos Botecitos Alfombras Por supuesto Me hablan en turco, creo que es por la barba que me ando cargando No se Será que tengo ahí algo de sangrita del medio oriente Ya aprendí a quedarme callado y solo pagar Y me dan los vueltos así exactos Porque al principio pensaba que tal vez si me estaban dando menos y asi En los paroles ¿Cómo te haces hoy? Bien, gracias Bien Gracias. ¿Talquiles? ¡Talquiles! Tazas de cambio Ya estoy un poco mamado de tanta mara, la verdad. Tengo que adelantar un poco mi boleto de vuelta. Pero es relativamente seguro, me he sentido seguro. No hay ningún lugar así como... ...como de un cristiano. ¡Cuidado! Tengo que tiempo de un mano. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Cuidado! No, 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 no! ¡Veamos! Hemos aquí a la semana. ¡Vamos allá! 80 dolara harina.